El sur de España aún guarda rincones con vestigios de la Lándalus. Localidades como Sevilla, Córdoba y especialmente Granada, conserva diferentes monumentos que muestra el arte de aquella época. En este video nos centraremos en recurrir los Palacios Nazaríes, la cual fue residencia de los últimos soberanos de la Dinastía Nazarí, los Sultanes de Granada. Bienvenidos a Granada, bienvenidos a otro video de Adictos a la Carretera. Los Palacios Nazaríes Los Palacios Nazaríes es una maravillosa obra arquitectónica con una superficie aproximada de 1.900 metros cuadrados, ubicado en el corazón de la Alhambra. Compuesta por dos palacios, el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones, aparte el Meshuatl. Cada uno desde el principio a fin expresa el apogeo del arte nazarí, con influencias islámicas y cristianas. Juntos conforma un complejo palaciego de los más importantes de Europa. Bajo las doctrinas y tradiciones del Islam, cada sultán construyó su aposento para demostrar su poder y que su obra se perpetuara en el tiempo. Para los historiadores, estos espacios se levantaron después del Alcazaba y el Generalife. Cada uno de ellos fueron sede de la corte nazarí, donde realizaban diferentes funciones de gobierno, habitaban y lo utilizaban para el gozo y el disfrute. La edificación de los palacios se remonta al primer tercio del siglo XVI, del cual el Meshuatl es en la construcción más antigua y además es donde empieza el recorrido por este monumento. Era el lugar donde la saura junto al sultán se reunían, realizaban las audiencias, dictaminaban y se administraba la justicia para los casos de importancia. Es la sala más antigua del conjunto palatino. Se dice que fue construida por Ismael I de Granada, entre los años 1314 y 1325. Decorada por Yusuf I y posteriormente los trabajos lo seguiría su hijo Mohamed V. A parte de la mezquita principal, el Meshuar tenía oratorios para el sultán y sus familiares. Estos estaban junto a las ventanas, rodeadas con citas del Corán, con el fin de proporcionar una espectacular vista y facilitar al creyente a conectarse a través de la oración con la naturaleza. Posteriormente los espacios fueron utilizados por los reyes católicos como morada mientras estaban en Granada. Se cuenta que también el cuarto dorado, el cual se encuentra luego del Meshuar, se adecuó como habitación para la esposa de Carlos V, la emperatriz Isabel de Portugal. Mediante una escalera desde el cuarto dorado, se accede al patio de los Arrayanes, uno de los elementos más importantes de la vida familiar nazarí. Y a su alrededor se levanta el precioso Palacio de Comares. Comares fue edificado también por Yusuf, el cual tenía por objetivo que los visitantes, sobre todo los cristianos, se quedaran maravillados o intimidados al ver la majestuosidad de la decoración. Al lado norte del patio se puede acceder a la sala de la barca o baraca, a través de un arco con una bóveda llamada Mocárabes, donde aún se puede observar el azul y el oro de su policromía original. La estancia principal, el Salón de los Embajadores o el Salón del Trono, posiblemente era la sede del Poder Ejecutivo del Emirato de Granada, el cual está custodiado por una torre de 45 metros de altura, la más alta del Alhambra. Este salón cuenta con 11 metros de largo y 18 de alto. Por su longevidad se ha restaurado en diferentes ocasiones, pero aún conserva gran parte de las piezas originales. Los laterales de este salón están revestidos de decoración en su totalidad procedentes de Irak y de Persia. El techo de forma cúbica llama mucho la atención. Fue realizado con madera de cedro y es una representación que encarna los cielos de la cultura musulmana. Es considerado como la mejor representación de la época medieval. Luego del Cumares nos adentramos al Palacio de los Leones. Es una estructura típica de las casas hispano-árabes, mezcladas con técnicas geométricas y matemáticas occidentales, precisamente de Grecia. El agua es protagonista en la Alhambra y específicamente en el Palacio de los Leones, el cual lo compone cuatro salas y desde cada una de ellas sale un arroyo que se encuentra en el centro del patio. Estos representan los ríos del paraíso definidos en el Corán. Sobre la unión de estos arroyos está la Fuente de los Leones, compuesta por doce leones de mármol que sostiene un cuenco que data del siglo XVI. Mediante una restauración se dictaminó que cada escultura fue realizada con el mismo material y que los leones representan diferencias y a la vez similitudes entre sí en la forma de su pelaje, melena, posición, nariz, relieve y la cola. Una de las salas que componen este palacio es la Sala de los Avencerrajes, habitación del sultán. Todas las paredes están llenas de decoraciones y la cúpula está decorada como cárabes. Comentan que la fuente que está en el suelo funcionaba como reflejo para que resaltara la decoración que tenía colores rojos y azules. Al este del palacio se entra a la Sala de los Reyes, una de las más grandes y está dividida por cuatro cuartos. En el techo se muestran pinturas que representan un recorrido por la historia del Emirato de Granada. Por último, la Sala de las Hermanas que comunica con lo que eran los baños y era una zona donde transitaban los familiares y visitantes de los monarcas. Al fondo de la habitación está el mirador de Linda Jara, considerado como uno de los elementos más preciosos de los palacios de la Alhambra. Su vista daba hacia la ciudad y al río Darro, pero fue interrumpida por la construcción del pabellón de Carlos V. Este conjunto para ciego es visitado por cientos de personas cada año y es muestra de la genialidad y la belleza del arte y diseño musulmán. Si te ha gustado este video, suscríbete, síguenos en redes sociales e ingresa a adictosalacarretera.com y nos vemos en la carretera.